Hola, soy Sofía. Bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo el mes de diciembre del No Bad Days de Etsy, que es el último mes. El próximo año ya no van a hacer esto. Ya sacaron el Season's Greetings, el cual sí ordené para Etsy. Desafortunadamente para Twice no lo alcancé a ordenar a tiempo y ya se agotó. Pero lo estaré consiguiendo de todas formas. Así que esperen los Season's Greetings en algún momento el próximo año. Acabo de grabar el de noviembre y fue una decepción total. Si no lo han visto, tengo una lista de reproducción con todos los No Bad Days en mi canal. Para que los vean si es que no los han visto. Pero si sí lo han visto, entonces pues sigan viendo este. Así, vamos a abrirlo. Y esta es la portada. Mucho mejor comparada con la del mes pasado. Además sale con mis uñas, lo cual es un más uno en mis reglas. Y así es por los lados. Etsy, no bad day. December. No bad days. Y sí, vamos a abrirlo. No he llegado a ver lo que trae, así que es una sorpresa total. Uh, trae más cositas por lo que veo. Lo primero que tengo aquí son los stickers. Y esta vez están en perfectas condiciones. Y son bien tiernos. Tienen cosas de Navidad. Um, sí, me gusta este Santa. Se ve todo tierno. Lo siguiente que tenemos es esto de aquí. Son estampillas. Vamos a sacarlas. Aquí están. Una estampilla por cada chica. Y luego otra de arriba. Se ve hermosa. Estas son las mismas que Foro Cars. Creo que no son del mismo set. Pero... Sí, son Foro Cars que han sacado en el pasado. Del No Bad Days. Miren qué lindas. Esta de Yuna me encanta. Lo siguiente que tenemos es una carta de cumpleaños. Solo faltaba la de Yuna que cumple en diciembre. Oh, no les mostré. Por este lado. Y por este lado, Happy Birthday Yuna. Y tiene un pequeño carro rojo con el árbol de Navidad. Y así es. Happy Birthday Yuna. Pero esta foto definitivamente no es de invierno. Y por atrás tiene los mensajitos de las chicas. Como siempre. Y vamos a abrirlo. ¡Ay, qué preciosura! ¡Uy! Happy Birthday Yuna. Yuna ya... Señil. Luego aquí no sé qué dice. No sé leer eso. Pero esta vez no tiene fotos de bebé. No hubieran incluido fotos de Yuna bebé. Pero igual se ve hermosa. Esta creo que la tiene en Instagram. Y abajo está Yuna rubia. Lo cual extrañamos. Ojalá regrese con su cabello rubio en algún momento. Porque superior. Ahora seguimos con las hojitas. No bad days. Let it snow. ¡Uy! ¡Qué bonita! Tiene un cosito. No lo están viendo. Tienen un... Una fogata. ¡Ay! No sé cómo se llama. Una chimenea eso. Y acá tiene una salita. Luego... Yeji Santa. Merry Christmas and Happy New Year. Un arbolito todo bonito. Y... Regalo para Mitzi. Dice algo. Y por el otro lado... No bad days last day. Y da un mensaje sobre... El no bad days. Sí. No sé lo que dice. Luego el día santa. Y ese es el árbol que ella dibujó. Todo tierno. Y por el otro lado. Bonito. Bonito. Luego Ryujin. Con su arbolito. Todo bonito. Y luego su mensaje. Y por atrás. Luego Cherion. El Cherion hasta ahora es el más realista. Happy New Year. Merry Christmas. Regalo para Mitzi. Y por atrás. Muy bonita. Y luego Yuna. Que no dibujó un árbol de Navidad. Pero un tronco. Con decoraciones. Está bonito. Está bonito. Mitzi Itzi. I miss you so much. Merry Christmas. And Happy New Year. Love you. Be happy. Te extraño mucho. Feliz Navidad y Año Nuevo. Te amo. Sé feliz. Luego el otro mensajito. Y por atrás. Y para las hojitas extras. Están bien bonitas. Es como... No se nota mucho en cámara. Pero está en... En degradé. Va bajando el tono. Y tiene... Tiene nieve. Y la salita. Y por atrás. Tiene los patéis. Y el arbolito. Y el resto es lo mismo. Luego. Se me ha olvidado que traía esto. Lo había puesto aparte. Pero creo que sé lo que es. Es un... Tiene como un líquido adentro. Y creo que si le presionas a este cosito de metal. Se calienta. No lo voy a hacer. Porque no lo quiero desperdiciar. Y no sé si se vaya a dañar. Después de un tiempo. Y pues... La idea es conservar todo en su buen estado. Pero es que me da curiosidad. Me dan ganas de apretarlo. Pero no lo vamos a hacer. Vamos a... ¿Cómo es? Fuera impulso. No. Fuera. Impulso de idiote. Pero se siente bien rico. Está bonito. No me puedo quejar. Es una cosa más que no tenía. Ahora sí. Vamos por las forocars. Primero a esta. Que son las polaroids. De beneficio de preventa. Tenemos a Yeji. Y así es por atrás. Lía. Uy, qué bonita. Ryujin dice... White Christmas, please. Una Navidad... Blanca. Por favor. Es cuando cae nieve el día de Navidad. El cual... Sí cayó nieve hoy. Aquí en donde vivo. No sabía que iba a nevar. Luego a... Cherion. Que la foto car no parece... De invierno nuevamente con las hojas. Pero está bonito. Y por último, Yuna. Que se ve preciosa también. Y tiene dibujitos. Y así es por atrás. Todas son lo mismo. Todas son lo mismo. Y luego... Las otras forocars. Está ella. Está hermosa. Lía. Ryujin. Cherion. Y Yuna. Y por atrás. Tiene los nombres. Súper lindo. Y eso es todo. Este ha sido el último video del No Pad Days. Como dije. Si no han visto el resto de meses. Tengo una lista de reproducción. El cual pueden mirar. Ahora sí. Díganme. ¿Cuál fue su mes favorito? El mío creo que fue mayo o agosto. Por los colores. De inclusiones. La verdad. En este momento. No me acuerdo. Cuál les traían más. Pero cada vez. Como que se les acababa la idea. Pero igual. Para diciembre. Salió todo bonito. Me gustan mucho estas estampillas. Creo que se ven súper lindas. Sí. Espero que disfruten. Creo que este va a ser el último video. De este 2021. Si es así. Entonces. Dejaré este clip insertado. Diciéndoles. Feliz año nuevo. Muchas. Muchas gracias. Por ser parte de mi 2021. Creo que puedo decir con certeza. Que. Todos ustedes. Ya sea. Que se hayan suscrito. O hayan visto un video. Y en especial. Los que dejan comentarios. Y me envían mensajes. Son lo mejor que me han pasado este año. Y muchas gracias. Hay varios videos que tengo planeados. Para el siguiente año. Quiero. Primero tengo que guardar las Forocards. En el binder. Pero quiero hacer una colección completa. De Forocards. Empezando el año. Porque no les he llegado a mostrar. Desde que empecé el canal. Una colección completa. De todos los binders. Entonces. Quiero hacer eso. También quiero subirles. El video que me han pedido. Desde que empecé el canal. Que es. Cómo comprar Forocards. Y cómo intercambiar. Cómo empezar a coleccionar. Cosas de K-pop. Y todo eso. Sé que me lo han pedido. Pero. No he tenido como. Un día planeado. Específicamente. Para grabar eso. Así que. Espero poder hacer eso. Pronto. No se los prometo. Cuando. Pero. En este año que viene. Sí. Estoy súper emocionada. Por el siguiente año. También se viene el concierto de Twice. Qué emociona. Va a haber vlog sobre eso. No sé si lo vaya a subir a este canal. O a mi canal de vlogs. Todo depende. Qué tanto grave. Y. Sí. Pero eso es todo. Los amo mucho. Y muchas gracias por los 15 mil suscriptores. Los aprecio demasiado. Y los amo demasiado. Y nos vemos para la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias.